Hacia las 9 y 20 de la noche de este lunes 29 de abril se registró un hecho violento en el que atentaron contra la vida de un menor de edad. Los hechos se registraron en la carrera 36B con calle 56 del barrio Villarrosita, en donde resultó lesionado Jair Mauricio Andrea Rieta, de 16 años, reconocido como Jair Nis. La víctima recibió varios impactos de arma de fuego quedando tendido en vía pública. Fue trasladado a centro asistencial, en donde posteriormente murió. Bueno, en el sector de Villarrosita, en la comuna número 5, tenemos un incidente donde hay unos disparos inmediatamente, pues, se quedó a plan candado, llegan los cuadrantes rápidamente al lugar, se encuentra una persona de sexo masculino, lesionada, directamente en el traslado hospitalario, hacemos, pues, ahí todo lo que es la activación de plan candado con unas características determinadas, ya esta persona llega al hospital, posteriormente a esta situación, pues, fallece, evidenciamos acá que es una persona de, un adolescente de 16 años, ya con unidades de policía judicial, de infancia y adolescencia, avanzamos en los procesos investigativos con el fin de determinar, pues, la situación que allí se presentó, haciendo, pues, todas las labores de vecindario, todas las diversas labores que nos permitan orientar y lograr la captura de los responsables de este desafortunado hecho, y aprovecho el momento, el espacio para decirle a la comunidad de la ciudadanía si tenemos algún tipo de información que nos permita lograr la captura de esas personas o los responsables de estos hechos, si tenemos algún tipo de dato, lo valoramos muchísimo, las instalaciones de comando de departamento, la estación de policía Barranca Bermea o las líneas de emergencia 123, estamos allí dispuestos a recibir cualquier tipo de datos o información que permitan esclarecer este hecho. La situación ocurrió cuando la víctima se encontraba comprando comida, momento en el que fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes dispararon contra el menor y posteriormente huyeron del lugar. La policía investiga las causas del nuevo hecho violento que deja a un adolescente más asesinado en Barranca Bermeja.